¡Moteles Éctasis! ¿Qué hacemos aquí? Usted me dijo que íbamos a ir a un lugar tranquilo Donde podamos conversar y que nadie nos moleste Ay, mi Joselito, no se haga el inocente Que este es el lugar perfecto para conversar Aquí es donde la imaginación y las fantasías vuelan Así que solo déjate llevar ¡Compúrtese! ¿Qué va a pensar el señor del taxi? Por mí no te preocupes, varón, hoy es lunes Lunes de cuerpeo Bien como tú, que inicia la semana Con power, con mente positiva, con tremenda compañía ¡Oye, ya, pues! ¿Qué? ¿La está morboseando a mi novia? Con todo respeto, usted ingresa el túnel del amor Y déjese llevar, es de una Tú solo entrégate, pelado, mire ese paraíso del amor Tienes la mega sueg, la sueg, la mini sueg y la sencilla Nunca antes tuviste tantas opciones como moteles éxtasis, lo más elegante ¡Uy! ¡Ese señor nos va a ver, me puede reconocer! Ay, mi Joselito, quédate tranquilo, que aquí este lugar es seguro El respeto a la confidencialidad es lo mejor Así que solo entremos Mira, me gustaría ir a esa, ¿qué opinas? Usted no elija, elijo yo ¿No ve que este puede pensar que soy mandarina? ¡Vamos, vamos! ¿Aquí vamos a entrar? Este día, no lo vas a olvidar nunca ¡Guau! ¡Qué bonito está este lugar! Es grande y huele rico ¡Tiene piscina! ¿Cuántos metros de profundidad tendrá? Michael Fence normalmente nadaba en 100 metros, pero la profundidad... Ay, mi Joselito, por favor no empieces, mejor a lo que vivimos Está bien ¿El teléfono? ¿Aló? ¿Qué? ¡Nos están pidiendo las cédulas! ¡Lorela! ¡Se van a enterar de que tú y yo estuvimos aquí! Ay, no, mi Joselito Ya te dije que eso solo lo piden para verificar si somos mayores de edad Porque menores de edad no pueden ingresar a este lugar ¡Mmm! ¡Vaya dato perturbador! Me parece muy bien ¿Quiere decir entonces que Motel Exéctasis cumple con el requerimiento de la Intendencia Policía del Guaya? Así es, mi Joselito Y así nosotros podemos cumplir nuestras fantasías sin ninguna molestia ¿Fantasías? ¡Leonela, dónde estás? ¡Leonela! ¡No! Oye, ese Joselito El man vuelve Ya sabes que en Motel Exéctasis siempre es un placer ¡E indica la copia!